Y si no, y si no, te muestro mi vez de gui O mírame ta carita de pata igualito De altura todavía ¡Ti semancho! ¡Y esto dice! ¡Serrano! ¡Serrano de la Alcabarca! ¡Vamos a reírse a mí, Dios! ¡Eso! ¡17 años de historia musical! ¡Salud, Winfrey, los días! ¡No vamos a custer, vos a todo más! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! Me dicen que soy serrano Serrano de Banda Balga Me dicen que soy serrano Serrano de Banda Balga Me dicen que soy serrano Serrano de Banda Balga Si soy serrano Amor y ahorrar, señores Si soy serrano Te muestro mis compros a vivir Y que me levante la mano Todo aquel que se siente es el serrano así como yo Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Sin sin el eje Los amigos Recoleta el chingudo Saludos Alba de frente Carlitos Vila Olvada San Chapo ¡Muy espectáculo! ¿Dónde está la fiesta de la paréntula? ¡Cajal aquí de arriba! ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¡Muy bien, José! ¿Dónde está la fiesta? Sí, 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 sí ¿Dónde está la fiesta? Me diga que yo me cansé A veces me va a hablar que Me diga que yo me cansé A veces me va a hablar que Como una mujer bonita Que tenga bastante poder Como una mujer bonita Que tenga bastante poder ¡Saludos, salud! El día que yo me canse, haré ser en Pampamaya, como una mujer bonita, que tenga bastante plato, como una mujer bonita, que deja la pichicata. Pero dime, 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 pero dime la verdad, si te miras que has querido, no te has olvidado ya. Pero dime, 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 pero dime la verdad, si te miras que has querido, no te has olvidado ya. Pero dime, 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 pero dime la verdad, si te miras que has querido, no te has olvidado ya. Y cómo se baila, y cómo se baila. Y cómo se baila, y cómo se baila, si te miras que has querido, no te has olvidado ya. Pero yo sé que de mí no te olvidarás. Si te casas algún día, pero yo sé que de mí no te olvidarás. Pero yo sé que de mí no te olvidarás. Cuántas cosas han pasado, cuantas locas tu metún, ella no volverá. Cuántas cosas han pasado, cuantas locas tu metún, ella no volverá. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Devente la mano arriba! ¡De bichos solteros no divorciados! ¡Y una salida! ¡Ahora Jelner! ¡Ahora Jelner! ¡Ahora Jelner! ¡Unito Cerna, una rara! ¡La gente Riempos! ¡Aguanillo! ¿Dónde está la gente de Aguanillo? ¡Con cultura en Perronco! ¡Aguanillo! Y sin quedar gritanle y dale zapateando Y sin quedar gritanle y dale zapateando En las cosas conllevo, tu marido esperando En las cosas conllevo, tu marido esperando Para mi gente de Aguanillo ¡Educero! ¡Educero Vergara! ¡Aguanillo! 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 ¡ Y si no se ha cansado, levántame la mano arriba Yo quiero saber quién levanta esta noche ¿Los hombres o las mujeres? Yo pregunto, ¿quién levanta las sombras o las mujeres? ¿Dónde están los solteros que levanten la mano? ¿Dónde están los solteros? ¡Alevanme la mano! Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, solteros ¿Dónde están las chicas solteritas? Las solteras han venido esta noche Levántame la mano arriba a todas las mujeres solteras ¡Las solteras! ¡Una bulla! En las sombras del Capulín ¿Cuántas historias de amor nos han dado? ¿Se lo saben de esta canción? ¿Se lo saben? Vamos a cantar, a bailarlo Esta noche Y es lo que suena Y dice ¡Va a bailar! ¡Aleguen! ¡Va a bailar! Venga a esquina Y la vela se rima y aquí vayá Y la vela se rima y aquí vayá Y la vela se rima y aquí vayá ¡Saltamos el tronco! ¡Eso! ¡Así se baila, así se baila! ¡Con tus amables! ¡19 años de historia musical! ¡Vamos! ¡Ay, la sombra de Capulí! ¡Ay, la sombra de Capulí! ¡Con la canta y es mi mí! ¡Ay, con la canta y es mi mí! Recordando estos momentos Recordando estos momentos Que contigo yo viví ¡Ay, que contigo yo viví! ¡Vivo a cantar, vino a cantar! Y me puse a escuchar, y me puse a escuchar Y la vela se rima, la vela se rima ¡Bravo! Escucha su triste canto, escucha su triste canto Y me puse a llorar, y me puse a llorar Y como baila viene superando el comido Eusebio Mariana Y los amigos se han dicho Y poniendo las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y la gente se dice que el peje ¿Dónde está mi gente se dice que el peje? ¡Tuyo la opción a todos! ¡Presedores! Los errores que tú lejas Me lo debes perdonar Ay, me lo debes perdonar Son lágrimas de mis ojos Son lágrimas de mis ojos Que también hiciste llorar Ay, que también hiciste llorar ¡Y todo el mundo con las manos arriba! ¡Wanna Music! Aquí te estaré esperando Aquí te estaré esperando No debajo defiction ¡Ay, debajo de возможности! ¡Jafulí! Icapulí, no quita luz sin tequeña, bajo las nombres su rama, yo ni he resado a mi beña. ¡Suéltame a los sinceros alegres! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Me retiene a Vázquez, canta más! Icapulí, Icapulí, no quita luz sin tequeña, bajo las nombres su rama, yo ni he resado a mi beña. Icapulí, Icapulí, no quita luz sin tequeña, bajo las nombres su rama, yo ni he resado a mi beña. ¡Suéltame, Icapulí! Icapulí, 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 Icapulí. ¡Sentando, sentando, sentando! ¡Vamos, Mickey Ross! ¡Cargo, la gente, porque yo! ¡La familia del cargo! ¡Qué bonito! ¿Dónde están los cerveceros, los cheleros? ¿Dónde están los cerveceros, los cheleros? Tantas caras conocidas desde esta noche Muchos amigos, muchos paisanos hoy están con nosotros